No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Jesús. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. El perdedor buscando a quien devorar. Voy a predicaros hoy sobre el diablo, Satanás, nuestro gran adversario. Antes de arrancar con el texto, tengo que dar hoy una introducción un poco más larga que lo habitual. Porque ahora mismo en el mundo evangélico en España hay dos vertientes problemáticas en cuanto a la doctrina de Satanás. Por un lado, hay una corriente que dice que Satanás ni siquiera existe. Esta es la escuela de los saduceos, los teólogos liberales, que niegan todo lo que sea espiritual, milagroso, fuera de lo común. Ellos dicen que Satanás es un símbolo y representa la maldad y el pecado que hay en el mundo y que hay en nosotros. Satanás no existe. Es solamente lenguaje metafórico para hablar sobre el pecado. Y estos teólogos liberales creen lo mismo tocante al resto de los asuntos milagrosos en la Biblia. Ellos no creen en el nacimiento virginal de Cristo, no creen en la Trinidad, no creen en la muerte expiatoria de Cristo, no creen en su resurrección literal al tercer día. Si es milagroso, esta escuela de farise, de saduceos, no cree en esto. Pero Jesús nos dice claramente que Satanás es una persona. Lucas 10, 18 dice, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás es una persona, no es una fuerza abstracta. Pero luego dentro del mundo evangélico, la otra tendencia, tal vez más peligrosa que la primera, es la escuela que yo llamo omni-satanismo. Omni-satanismo. La enfermedad espiritual que nos hace ver al diablo en todos sitios, cada dos por tres. Si alguien estornuda, ahí está la presencia de Satanás. Si vemos una sombra en la pared por la noche, hay que sacar virgen extra, echar aceite y atar en el nombre del Señor. Es una falsa espiritualidad que no descansa en el Evangelio de Cristo. Sin querer entrar en muchos detalles, he bebido muy de cerca esta segunda tendencia, este síndrome. He conocido a bastantes personas que, según me cuentan, ven al diablo casi todos los días. Sin embargo, después de sufrir yo mucho por andar en estas olas, yo llegué a las siguientes tres observaciones en febrero de 2013. Observación número uno. La Biblia no da centralidad al diablo. La Biblia apenas habla sobre Satanás. Si nos fijamos, de hecho, en el ministerio de Cristo, Cristo casi nunca nos enseña sobre el diablo. Es verdad que en algunos momentos puntuales de su ministerio, se encuentra con Satanás o con los demonios, pero los echa afuera. Y punto. No dedica tiempo a enseñarnos sobre el diablo. Y en la Biblia hay muy pocos datos sobre el diablo. La Biblia no da centralidad a Satanás. Por lo tanto, un cristiano tampoco debe dar centralidad a Satanás. Número dos. Segunda observación. Los omnisatanistas se glorían en su estado espiritual elevado. Por alguna razón extraña, la gente que ve al diablo cada dos por tres siempre tiene ganas de ir contando sus visiones a todo el mundo. Y la gente comunicóriente, con poco discernimiento, queda absolutamente fascinada. Y los más exitosos de esta escuela consiguen dar conferencias a nivel nacional, publican libros y se hacen millonarios. Y todos sus testimonios se enfocan en lo mismo. Ruidos extraños, sombras por la noche, piel de gallina, escalofríos y el color negro. El color negro no puede faltar. No obstante, la palabra nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. En 2 Corintios 11, 14. A lo mejor algunos hermanos tendrían que pasar menos tiempo viendo pelis, como el sexto sentido, y más tiempo en la palabra. Y observación número 3, introducción. Los efectos del omnisatanismo son nocivos en la iglesia local. Yo me acuerdo de una pareja que tenía una libreta publicada por su iglesia local con los nombres de 3.000 demonios. Los 3.000 demonios más peligrosos de Latinoamérica. Los nombres del demonio en la primera columna. En la segunda columna, las zonas geográficas en las cuales dichos demonios se movían. En la tercera columna, con qué enfermedades y gestos corporales se asociaban dichos demonios. Y número 4, cómo echar fuera dichos demonios. Por ejemplo, tienes que tirar dos días sin comer sal para poder echar fuera este primer demonio. Y estos hermanos tristemente viven toda su vida esclavizados por el temor al diablo. E incluso a la hora de orar, en vez de enfocarse en la gloria de Dios, el evangelio de Cristo, el poder del Espíritu Santo, solamente oran acerca del diablo. E incluso, muy sutilmente, sus oraciones pueden convertirse en oraciones a Satanás. Te reprendo Satanás. Te ato Belzebú, príncipe de las tinieblas. Es en este contexto, hermanos, que yo tengo que predicaros hoy sobre el diablo. No quiero caer ni en la primera tendencia saducea, que dice que Satanás no existe, pero tampoco quiero que nadie aquí en la iglesia esté sufriendo este síndrome llamado omnisatanismo. Por ejemplo, cuando estudiamos la palabra, hay que manejar las Escrituras con sobriedad. ¿Cuál es el adjetivo más importante para un anciano de la iglesia local? Que sea sobrio. Sobrio en su conducta y sobrio en su manejo de las Sagradas Escrituras. Hoy, pues, con madurez, con sobriedad, con el temor de Dios, vamos a hablar sobre el tema del diablo. Y tenemos hoy tres puntos a partir del versículo. Son los siguientes. Uno, sed sobrios, dos, pelad, tres, el león suelto. Uno, sed sobrios, dos, pelad, y número tres, el león suelto. Empezamos, pues, en primer lugar, con el primer punto, sed sobrios. Versículo ocho. Sed sobrios. Sed sobrios. Es la tercera vez en esta pequeña carta que Pedro llama a la iglesia a ser una iglesia sobria. Capítulo uno, trece, dice, Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Y luego el cuatro, siete, dice, El fin de toda la cosa se acerca, sed sobrios, y velad en oración. Los primeros dos textos que he citado, el uno, trece, y el cuatro, siete, están en un contexto de escatología. Cristo viene pronto. Y también aquí es la misma verdad. Estamos con versículo ocho. Pero en los versículos inmediatos hay tres referencias a la segunda venida de Cristo. Versículo cuatro habla de la aparición del Señor Jesús. Versículo seis dice que Dios nos exaltará cuando fuere tiempo, pensando en la escatología, la segunda venida. Y versículo diez nos dice que vamos a recibir la bendición de gloria eterna. Sobriedad, la segunda venida. Estas dos cosas andan unidas, en armonía, siempre juntas. Entonces, un cristiano que de verdad vive a la lucha de la segunda venida es una persona sobria, con peso en el alma. Y dice Juan, primero de Juan tres tres, todo aquel que tiene esta esperanza en sí mismo, se purifica a sí mismo. La contemplación de la venida de Cristo produce sobriedad en nuestras vidas. Pero fuera del campo cristiano existe una mentalidad totalmente distinta. Ya que no hay fe en la segunda venida de Cristo, los mundanos dicen, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O en términos de Pedro, fiestas, bebidas, fornicación. ¡Uh! Fiestas, bebidas, fornicación. Tu vida revela lo que tú crees tocante al futuro. Un cristiano que vive a la lucha de la segunda venida es una persona sobria. Una persona que no vive a la lucha de la segunda venida no es sobria. Sobrio, pues, no hace falta definir este vocablo. Es alguien que no se deja arrastrar por los intereses mundanos ni por sus emociones. No es una persona confundida. Sabe lo que cree. Tú puedes muy fácilmente engañar a un borracho. Eso es fácil. Pero no es tan fácil engañar a una persona con la cabeza bien puesta, con los pies en la tierra. Es muy difícil engañar a una persona sobria. Y un cristiano tiene que ser sobrio porque es fruto del dominio propio. Así que, que el cristiano que no anda en sobriedad está pecando contra el Señor. Es un mandato una y otra vez en la Biblia. Dios nunca ha pedido que sus seguidores sean payasos, descontrolados, portándose como gente sin dominio propio. Nos llama a ser sobrios. Gente con peso en el alma. Este tema, hermanos, de la sobriedad, se está haciendo cada vez más importante hoy en día. Y es que en ciertos círculos estamos viendo el auge de un movimiento evangélico casi exclusivamente centrado en nuestras emociones. En nuestro estado emocional. Ahora bien, las emociones no son malas. Porque ¿quién creó nuestras emociones? Claro, el Señor es el Creador. Él es quien ha dado nuestras emociones. Pero Dios nos da las emociones para que estén sujetas a su palabra y a su voluntad. Las emociones cristianas son sanas siempre y cuando estén sujetas a la palabra de Dios. Siempre y cuando estén sujetas a las Escrituras. Por ejemplo, Dios predica domingo tras domingo acerca de la muerte expiatoria de Cristo. Su sangre derramada por nosotros, malvados, pecadores, impíos. Y al contemplar la excelencia de Cristo, se nos llena el alma de alegría. La verdad de Dios nos deslumbra y surgen emociones. En algunos, gratitud. En otros, gozo. En otros, tristeza. Pero la verdad produce emociones. Estas emociones son sanas y saludables. Pero en la historia de la iglesia cristiana, en el siglo XVIII, hubo un telólogo llamado Federico Schleiermacher. Y él estaba muy preocupado por alcanzar a la gente moderna con el mensaje de la fe cristiana. Schleiermacher, sin embargo, lo que hizo fue sacrificar todas las verdades de la palabra en el nombre de las emociones. Y usó los sentimientos para apelar a la gente no convertida. ¿Y qué pasó? Pues en vez de basar su ministerio en la palabra, solamente hablaba sobre emociones y sentimientos. Y este hombre, poco a poco, iba negando todas las doctrinas cardinales de la palabra de Dios. Negó la Trinidad. Negó la personalidad del Espíritu Santo. Negó que Cristo hubiese muerto por nuestros pecados en la cruz. Negó la resurrección literal. Negó la eternidad del castigo para los impíos. Y el día 21 de enero de 1787, confesó a su padre en una carta. Yo no puedo creer que el que se llamaba el Hijo del Hombre sea el Dios verdadero y eterno. Y no puedo creer que su muerte fuese una expiación vicaria. ¿Veis el peligro, hermanos, de dar el primer lugar a las emociones, a los sentimientos y no a la palabra de Dios? Las emociones son buenas siempre y cuando pasen por el filtro de la palabra de Dios. Aplicación, hermanos. Ten mucho cuidado con la música cristiana que escucháis. Hermanos, ten mucho cuidado con los sermones cristianos que descargáis entre semana. Lo más importante en una canción cristiana, en una predicación cristiana, es enseñanza bíblica. Y gracias a Dios, ¿no? Qué hermoso cuando cantamos canciones como en esta mañana con verdades bíblicas, centradas en la gloria de Dios, sus atributos, Cristo, su Evangelio. No es verdad que el corazón se te inflama y estás en las nubes, pero por la verdad de la palabra. Esto es bueno y lo hable. Entonces tenemos que cantar canciones bíblicas. Tenemos que predicar sermones bíblicos. Las emociones no son malas, pero si se convierten en el fin en sí mismo, son bien, bien problemáticos. Hacemos pues bien en predicar la palabra, en cantar la palabra. Y por esta razón en nuestra iglesia no usamos luces de discoteca, máquinas de humo, no tenemos altavoces más ruidosos que el llanto de un bebé. Porque todo esto produce un ambiente donde la centralidad se da a las emociones. Yo me acuerdo de una hermana en Alemania que dijo a mi esposa, para mí lo más importante es que la iglesia sea divertida. Lo más importante es que yo me sienta bien en la iglesia. No, incorrecto. Así no habla una mujer de Dios. La iglesia tiene que ser bíblica, fiel a la palabra de Dios. Y a raíz de las verdades bíblicas proclamadas en dicha iglesia, luego hay emociones sólidas, fuertes, cristocéntricas. Un cristiano maduro entonces, cuando llega a una nueva ciudad, no va buscando la iglesia con el mejor equipo de alabanza, no va buscando la iglesia con el mejor sistema de sonido, las mejores altavoces, la máquina de uno más grande. No, un cristiano maduro, al llegar a una nueva ciudad, ¿qué va a buscar en una iglesia? La predicación de la palabra. Una iglesia que se ergocije en las Escrituras. Una iglesia que ore conforme a la palabra de Dios. Esta sí es una marca de sobriedad espiritual. Lo que tenemos que hacer entonces, amados, es alinear nuestras emociones con la palabra de Dios. Y mi anhelo por vosotros, amados, es que seáis cristianos estables, firmes, sólidos, sobrios para la gloria de Dios, con los pies en el suelo y con las cosas bien claras. No seamos como aquellas bombas andantes. No es cierto que a veces hay hermanos y hermanas que son como una bomba andante y casi tienes miedo de decirle algo por si no explotara. No, un cristiano ha de ser sobrio, con peso, madurez espiritual en el alma. No quiero que nadie en esta iglesia siga las pisadas de Schleiermacher. Que nosotros demos la centralidad, la prioridad, la preeminencia a la palabra del Señor. Hermano, hermana, sé sobrio. En el nombre de Dios, sé sobrio, sé maduro, porque Cristo tu Señor viene pronto. Pasemos hoy al segundo punto. Volvamos a leer versículo 8. ¿Alguien por fin podría leerlo mientras tome un trago de agua? Muy bien. Sed sobrios, excelente. Peso, madurez, pies en la tierra, las cosas claras. No te dejas engañar fácilmente. Dos, sed sobrios y velad. Pedro dice exactamente lo que dice en el 4.7. Textualmente dice, el fin de toda la cosa se acerca a ser sobrios y velad en oración. Entonces, tenemos que velar en oración. ¿Cómo podía velar? Orando, buscando al Señor. Bien. Antes de orar hay que velar. Durante la oración hay que velar. Después de orar hay que velar. Aquí tenéis tres consejos. Antes, durante y después de la oración en cuanto a cómo velar. ¿Cómo puedes tú velar antes de tu tiempo de oración en el día a día? Tres consejos antes de orar. Uno. Para tú poder orar bien, tienes que mantener tu conciencia limpia durante el día. Si tú empiezas a tontear con el pecado y tu hora de oración se acerca, no vas a tener ganas de orar. El pecado te va a apartar de la oración. Consejo uno. Mantén tu conciencia limpia durante el día. Consejo dos. Cuando Dios va haciendo cosas preciosas en tu vida a lo largo del día, te da bendiciones. Apúntalas en un papel, en tu iPhone. Y luego a la hora de orar, saque esta lista y da gracias a Dios por todas las bendiciones que Él ha derramado sobre ti a lo largo del día. Y consejo número tres. Antes de buscar a Dios en tu tiempo de oración más intensa, disfruta de comunión con el Señor a lo largo del día. Es verdad que tú no puedes estar una hora parado en el trabajo de rodillas orando a Dios porque tu jefe te va a echar a la calle. Pero sí en el trabajo, tú puedes estar en constante comunión con Dios a lo largo del día. Orando no de forma audible. Así que mantén tu conciencia pura y ora al Señor durante el día y apunta las bendiciones para luego usarlas en tu tiempo de oración. Ahora, algunos consejos en cuanto a cómo velar en la oración durante este tiempo que tú dedicas en el día a día a buscar al Señor. Número uno, no escojas una hora necia para orar. Si tú eres, por ejemplo, como Gustavo, Ramón, Ariel, que están todo el día trabajando físicamente. Si escogen orar a las once y media de la noche y tienen cuatro minutos orando, ¿qué va a pasar con los hermanos? Claro, por muy fuertes que sean, van a quedarse dormidos, están fritos. Hay que escoger una hora cuando estamos más espabilados para que la mente no se nos vaya por todos sitios. Escoge tú una hora en el día a día que tú sabes vas a estar espabilado, vas a poder concentrarte en lo que estás orando y que no te vas a quedar dormido después de 34 segundos. Consejo dos, no te distraigas en la oración. Móvil, apagado, en el salón y tú vas a tu cuarto. Portátil, cerrado, hasta luego. Tele, apagada. Yo estoy aquí para buscar al Señor. Honra a Dios nuestra concentración. Y estamos aquí hoy, por ejemplo. Por eso yo creo en la puntualidad en la iglesia pública, en la congregación. Porque la puntualidad es una forma de glorificar a Dios. El culto no empieza cuando el pastor sube a predicar. El culto empieza a las once y media cuando el hermano empieza a presidir ya en este espíritu para dar toda la centralidad de Dios. Hermano, no te distraigas en la oración. Y número tres, escoge una hora sabia. No te distraigas. Y número tres, sé sobre tus oraciones. La Biblia nos da un triple estructura tocante a la oración. Uno, alabanza. Dos, confesión de pecado. Tres, peticiones. Si tú prestas atención a muchas oraciones hoy en día, casi todas las oraciones se centran en una sola cosa. Petición, petición, petición. Pero la palabra nos enseña claramente. Antes de pedir, hay que glorificar a Dios, confesar nuestros pecados y luego presentar nuestras peticiones. Que tus oraciones sean sobrias. Si tú oras con tu mujer, pregúntale a tu mujer, oye, ¿tú piensas que he orado conforme a la voluntad de Dios? ¿Ves cómo podía corregir mi oración? Y también, esposas, hacer la misma pregunta a vuestros maridos, ya que son el pastor del hogar. ¿Cómo están vuestras oraciones? ¿Solamente oras para pedir esto? ¿Quiero ojos azules? ¿Quiero cinco mil euros? ¿O de verdad estás alabando a Dios, confesando tus pecados y presentando peticiones conforme al corazón del Señor? Y luego, después de orar, durante la oración, entonces, escoge una hora sabia. No te distraigas. Y ora con sobriedad, conforme a la palabra. No pidiendo, pidiendo cada dos por tres. Glorifica a Dios y confiesa tus pecados también. Y luego, después de orar, ¿cómo puedes tú seguir velando? De nuevo, tres consejos. Uno, analiza lo que has orado. Hoy, ¿cómo fue mi oración al Señor? ¿Solo estaba todo el rato pidiendo cosas? ¿O he confesado mis pecados? ¿He glorificado a Dios? Hace estas preguntas. Son muy saludables para mejorar tu vida de oración. Número dos, después de orar, busca respuestas. Si tú estás orando por un familiar tuyo, o la conversión de un amigo en el trabajo, y estás de verdad clamando a Dios por esta persona, espera grandes cosas de parte de Dios. Y mañana, ya que te vas a topar con dicho trabajador o dicho ser querido, sácale el tema del Señor, láncele algo, aunque sea indirecto, y espera que Dios pueda estar haciendo algo en el corazón de aquella persona. Y número tres, después de orar, sigue en la presencia de Dios. Evidentemente, no seguir de rodillas, esto es imposible, pero seguir lanzando flechas de oración al trono. Todo esto, hermanos, nos ayuda a ser una iglesia que vela, que vigila, una iglesia en salud espiritual. Porque cuando no hay vida de oración en una iglesia local, poco a poco la carne va apoderándose de nosotros. Un cristiano que vive sumergido en oración, no razona de la misma forma que un cristiano que pasa olímpicamente de la búsqueda del Señor. Que Dios nos dé a todos pasión, una buena dosis de fervor por buscar su rostro. Creo que aquí una muy buena ilustración es Josué capítulo 7. Josué, gran guerrero de Dios, acaba de conquistar la ciudad de Jericó con el poder del Señor. Una gran ciudad. Y el próximo pueblo que Josué iba a atacar se llamaba Jai. Más grande, hermano, Jericó o Jai. ¿Cuál era el sitio más grande? Jericó era una ciudad muchísimo más grande. Jai tenía apenas 12.000 habitantes. ¿Qué pasa? Josué no ora. Envía a la gente a pelear contra Jai. 12.000 habitantes, pan comido. ¿Qué dice la palabra de Dios? 3.000 judíos huyeron y se produjeron 36 muertes. Josué, líder, pastor de aquella iglesia, se quebrante delante de Dios, humillado, tira toda la tarde en el polvo. Señor, ¿qué es lo que ha pasado? Josué no había buscado a Dios. Principio espiritual, hermanos. Cuando Dios es por ti, Jericó es pequeñito. Cuando Dios no es por ti, Jai es gigantesco. Hermano, sumérgete en la oración. Sé un varón, una dama de intercesión delante de Dios. Como iglesia, que seamos un pueblo de profunda, apasionada oración. El ejemplo de Josué es sorprendente porque él se trató de un pedazo de varón del Señor. Pero sí, esto nos enseña que hasta los cristianos más experimentados podemos meter la pata en este sentido. Y aunque llevemos 15, 20 años en el Evangelio, en vez de depender del Señor como en nuestros primeros días, empezamos a depender cada vez más de nosotros. Pensad, por ejemplo, en Lot. Pensad en Sansón. Están en el cielo, justificados por la soberana gratis de Dios. Pero hermanos, mirad qué tonterías hicieron aquellos hermanos por no vivir bebidas consagradas a la oración. Ya que su confianza estaba en la carne, acabaron metiendo la pata. Pero contrastad esto, hermanos, con el Señor Jesucristo, que oraba sin cesar. Aquí tenéis 10 ejemplos de oración en la vida de Jesús. Uno, Jesús ora en su autismo. Dos, se levanta muy de mañana, Marcos 1, 35, siendo aún oscuro para ir al desierto y buscar a Dios. Tres, Cristo ora antes de andar sobre el mar. Cuatro, Cristo ora antes de resucitar a Lázaro. Cinco, Cristo ora antes de escoger a los doce. Seis, Cristo ora antes de preguntar a los discípulos quién dice la gente que soy. Siete, Cristo ora durante la transfiguración. Ocho, Cristo ora por la fe de Pedro. Nueve, Cristo ora antes de dar de comer a los cinco mil. Y diez, Cristo ora dando gracias en la cena del Señor. Y además de estas oraciones sueltas, yo podría alargar la lista. Tenéis 10 ejemplos apenas. Pero Cristo, además de orar, nos enseñaba mucho sobre la oración. ¿Qué nos enseñó el Padre nuestro? Claro, Cristo. Mateo 6, 9 en adelante. ¿Qué nos enseñó la parábola de la viuda pesada y el juez injusto? Cristo. En Lucas 18, 1 en adelante. Luego la oración más larga de Cristo está ubicada en Juan 17, la gran oración sacerdotal. Y encima, como si esto fuese poco, en el Getsemaní, Cristo ora tres veces, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no solamente en el Getsemaní, en la misma cruz, Cristo ora tres veces al Padre. Primero, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Número dos, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y número tres, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo, desde el principio hasta el fin, orando, 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 intercediendo y buscando a su Padre. Si tú y yo nos llamamos Cristianos, ¿cómo no podemos vivir una vida entregada al 100% a la oración? Y si Él, siendo el Hijo eterno de Dios, se vio obligado a orar tanto impecable, glorioso, intachable, nosotros malvados pecadores, ¿cuánta falta nos hace una vida de oración e intercesión? ¿Cómo podemos disfrutar de la bendición de Dios si no andamos en su presencia? Pero, hermanos, tristemente, he predicado aquí en España en iglesias, 150 miembros, y voy al culto de oración, 10 personas en el culto de oración congregacional, iglesias de 150 miembros. Incluso he oído hablar de otras iglesias que ni siquiera tienen cultos de oración. Hermano, una iglesia cristiana sin oración, lo siento, es un ser mitológico, esto no puede ser. Si somos de Cristo, tenemos que ser un pueblo que ora, que intercede. Y luego, si no estamos orando, si no buscamos a Dios, si estamos siguiendo aquí las pisadas de Lot, de Sansón, de Josué, cuando no estaba buscando a Dios, luego nos preguntamos, pues, ¿por qué hay tanta gente, tanta gente carnal, dirigiendo las iglesias, ocupando puestos importantes? ¿Por qué prevalece un mensaje light que no confronta a nadie? ¿Por qué se permite toda clase de abominación en la iglesia sin que nadie llame la atención a nadie? ¿Por qué no hay disciplina en la iglesia? ¿Por qué florecen los chismosos inmunoradores? ¿Por qué no hay oración? ¿Por qué no hay intercesión? ¿Por qué no hay dolor ni clamor? ¿No hay lágrimas? ¿No hay fuego por el Señor o hermanos de General Luque? Seamos una iglesia de oración. Seamos un pueblo de intercesión. Dios conceda a cada uno pasión por buscar su rostro. Sí, la sana doctrina es clave para la iglesia que esté bien, pero también la oración, hermanos, es vital. Una iglesia sin oración se marchita, se muere por mucha sana doctrina que haya recibido, hermanos. Sed hombres y mujeres. Sed familias. Seamos una iglesia de oración. En gran parte, tristemente, en el occidente, en Europa, incluso en España, hemos llegado a ser como la ciudad de Laís, nombrada en Jueces 18. Dice de Laís la palabra, era un pueblo seguro, ocioso, confiado, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Vivían los de Laís en una tierra muy espaciosa, y no había falta de nada. ¿Y qué pasó con ellos tan confiados y tranquilos? Dice la palabra de Dios, que subieron los hombres de Edán contra ellos, con armas de guerra, y al presentarse ante Laís, el pueblo confiado, tranquilo, que no buscaba a Dios. Dice la palabra, que los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Jueces 18, versículo 27. Así podrían estar algunos en esta mañana en nuestra congregación, como la ciudad de Laís, cómodo, tranquilo, a gusto, viviendo en ocio, y no hay fuego por la búsqueda del Señor. Yo te animo esta semana a hacer esta actividad. Suma en un papel todo el tiempo que tú dedicas al ocio, tus cosas, tu tiempo libre, y suma también todo el tiempo que tú dedicas a la palabra, a buscar a Dios, a orar con tu mujer, a disipular a tus niños. Suma estas dos listas, y a lo mejor esta lista te hace a lo mejor espabilar y darte cuenta de que estás invirtiendo mucha energía en ti mismo y no en las cosas de Dios. No quiero que seamos como la ciudad de Laís, quiero que estemos encendidos y apasionados por la gloria del Todopoderoso. ¿Y qué nos pasa ahora? Llega un hermano en la iglesia, encendido, y busca a Dios, y ama al Señor, y todos pensamos que está loco. Dicimos que está fanático. ¿Por qué? Porque como nosotros vivimos como Laís, tan acomodados, dormidos en la iglesia, viene un fanático de estos y le criticamos. Pero hermanos, si este fanático fuese a Afganistán, a Corea del Norte, a Irán, Somalia, Sudán, encajaría perfectamente en la iglesia. Aquí estoy en mi salsa con los míos. ¿Entendéis? Como nosotros estamos mal espiritualmente, juzgamos mal a los que tienen celo por el Señor. Señor, no seamos como Laís, no seamos como Sodoma y Gomorra. Está escrito aquí, esto fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Y por la abundancia de ociosidad, se entregaron a todo tipo de pecado sexual. Hermanos, seamos la iglesia de Cristo. No sigamos el ejemplo de Laís. No seamos como el pueblo de Sodoma ni como Gomorra. Dios nos guarde de entrar en esta frialdad espiritual en esta mañana. El verdadero creyente, pues, en medio de la decadencia, la falta de oración, la falta de seriedad con el Señor, el regenerado que está en salud espiritual, busca a Dios, clama a Dios, llora delante de Dios, tiene el corazón sensible delante del Señor. Y como bien nos dijo el Salvador, velad y orad para que no entréis en tentación. Dios quiere que tú veles por tres razones principales. Razón número uno, tu propia vida espiritual. Escrito está, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Según el de Corintios 13, versículo 5, por ahí. Podemos engañarnos. Podemos creer que somos cristianos y no lo somos. Tenemos que velar para ver de verdad si somos convertidos. Número dos, padres, maridos, varones. Tenéis que velar por vuestras familias. Son vuestra responsabilidad. Y tú tendrás que rendir cuentas en el día final delante de Dios por cómo has instruido a tu familia en las cosas del Señor. Señor, maridos, ¿estáis orando por vuestras mujeres? Maridos, ¿estáis orando por vuestras esposas? ¿Estáis haciendo bien las cosas en casa? Nuestra iglesia no puede ser fuerte si nuestras casas son un desastre. Maridos, varones, tenéis un gran papel que desempeñar en esta iglesia local. Yo sé que no todos los varones aquí sois pastores. No pasa nada, pero sí en casa podéis estar ejerciendo esta función pastoral. Y esto va a producir salud en la iglesia. Aprovecho para decirle a las hermanas. Mujeres, estáis orando a vuestros maridos. Estáis intercediendo por vuestros esposos. Estáis reconociendo su autoridad espiritual. Estáis bendiciendo la vida de vuestros maridos. Los hombres tenemos muchísimas luchas en el mundo. Tenemos que proveer para nuestras familias. Defenderlos espiritualmente. Y luego si encima tu mujer viene criticándote cada dos por tres. Hermanos, nos venimos para abajo. Hermanas, orad por vuestros maridos. Defender a vuestros maridos. Velad, vigilad por el bienestar espiritual de vuestros maridos. Uno, vela por ti mismo. Dos, vela por tu familia. Y número tres, vela por la iglesia local donde Dios te ha colocado. Vela por los hermanos débiles en la fe que necesitan ser restaurados con un espíritu de mansedumbre. Vela por la iglesia. Porque vemos a nivel nacional una gran apostasía. Muchos llamándose iglesias están cometiendo abominaciones en el nombre de Cristo. Y tenemos que orar. Orar para que al pastor no se le vaya la olla. Porque se puede dar el caso, hermanos. Y se ha dado el caso más de una ocasión. Espero que estéis orando mucho por mí. Para que yo no me haga un falso profeta. Un falso maestro. Orar mucho por el pastor de esta congregación. Y ahora por los hermanos. Los que están en autoridad. Los que tienen puestos de responsabilidad. Oremos constantemente velando. Pero para acabar pues este segundo punto. Un par de preguntas. Hermano o hermana. Estás tú velando. Si Dios se presentara ahora mismo delante de ti. Te mirase cara a cara. Podrías de verdad decirle. Sí señor estoy velando. Estoy cumpliendo con lo que tú me dijiste. Antes de ascender. Al cielo. Eres tú una persona de oración de intercesión. Hay un tiempo en el día. Que tú estás buscando a Dios de forma intensa. A lo mejor de rodillas. Pero cien por cien entregado esta tarea de buscar a Dios. Maridos. Estáis orando con vuestras familias. Con vuestras esposas. Con vuestros niños y niñas. Tenéis un tiempo de adoración doméstica. Durante la semana. Para alabar y buscar a Dios. Y luego también os pregunto a nivel práctico. Hermanos. Yo sé que gracias a Dios en el verano. Hemos tenido una asistencia maravillosa. En la oración congregacional. Puede ser el caso. Que hay algunos hermanos. Que pudiendo estar. No están viniendo. Yo entiendo que hermanos. Que tienen responsabilidades. Trabajan. No puede ser. Pero a lo mejor hay algunos hermanos. Que no. Y pudiendo estar. Están en frialdad espiritual. Y no se están reuniendo para orar. Hermanos. Yo quiero que entiendas hoy. La vitalidad. La suma importante de la oración. Sí. Sana doctrina. Amén. Pero oración también hermanos. Oración. Intercesión. Quebranto. Delante del Señor. Si vamos a ser una iglesia bendecida por Dios. Necesitamos ambas cosas. No la una sin la otra. Así que hermanos. Sed sobrios. Y número tres. Velad. Y punto número tres. La parte más desagradable del mensaje. El león suelto. Ahora vamos a acabar hablando sobre Satanás. Volvamos al versículo ocho. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque os lo digo. Porque a mí me parece bien. No. Hay una razón. Hay una lógica. Aquí está la lógica. En la cláusula. Porque vuestro adversario. No es vuestro amigo. Vuestro adversario el diablo. Como león rugiente. Anda alrededor. Buscando a quien devorar. ¿Por qué tengo que velar y ser sobrio? ¿Por qué? Ahí está. Por el diablo. Porque hay un adversario. Hay un enemigo. Pedro explica que tú y yo tenemos un enemigo. En plan etimilidad. Ahí. Ahí está la palabra. Etimología. En cuanto a la etimología. Satanás. Diablo. Quiere decir acusador o calumniador. Acusador o calumniador. La meta de Satanás es. Manchar la reputación de los santos. Y frustrar los planes de Dios. Pedro también había experimentado. La obra de Satanás. En su propia vida. ¿Os acordáis? No sale en la primera carta. Pero Mateo 16. Él dice. Yo creo que tú eres el Cristo. Y luego Jesús le dice a Pedro. Yo voy a ir a Jerusalén. Y voy a padecer. Y voy a ser crucificado. Y resucitado al tercer día. Y Pedro enseguida dice a Cristo. Señor. Ten compasión de ti mismo. Ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Oh, gracias por tu consejo pastoral. Gracias por cuidarme y bendecir mi ego. ¿Qué dijo Cristo a Pedro? Fuera Satanás. Porque tienes la mirada puesta en las cosas del hombre. Y no en las que sean de Dios. Hay que tener mucho discernimiento. Porque a primera vista. Ten compasión de ti mismo. Fue un buen consejo pastoral. Cristo vio más allá. Él vio que por medio de este consejo humanista de Pedro. Satanás mismo estaba obrando. Tenemos que tener mucho cuidado. Amados. Ante semejantes consejos. Distanir todas las voces. No todas son de Dios. Me acuerdo de un testimonio de un varón en la China. Hace 18 años que estuvo en la prisión por su fe. Y él dijo lo siguiente. Y cito este ejemplo. Porque a veces en el occidente somos muy dados a la autocompasión. Incluso en la consejería de la iglesia. Muchas veces empleamos consejos petrinos. De Pedro. Ten compasión de ti mismo. Cuando lo que hace falta a veces es una palabra de Dios. De arrepentimiento. ¿Entendéis? Y nosotros en el occidente somos muy, muy dados a la autocompasión. Fijaros en el siguiente ejemplo. Un hermano cristiano en la China. Y estoy citando sus palabras textualmente. Las autoridades me pusieron a trabajar vaciando el pozo negro de desechos humanos. Muy agradable. ¿Quién se apunta? Pero no saben lo mucho que disfruté trabajando ahí aquellos años. Era de dos metros cuadrados. Y estaba lleno de desechos humanos. Delicioso. Entonces. ¿Por qué yo disfrutaba tanto trabajando en aquel pozo negro? En el campo del trabajo. Todos los prisioneros estaban normalmente bajo una estricta vigilancia. Pero todos los guardianes y prisioneros se mantenían apartados de mí a causa del olor. La peste. Cuando trabajaba en el pozo negro podía estar solo y orar al Señor todo lo fuerte que yo quisiera. Podía recitar las escrituras que había memorizado. Cantar los salmos que recordaba. Y nadie estaba lo suficientemente cerca como para protestar. Podía cantar en altavoz todos los himnos que recordaba. Una y otra vez. Cuando cantaba en el pozo negro. Experimentaba la presencia del Señor. El pozo negro se convertía en mi huerto privado donde me encontraba con el Señor. ¡Wow! Ten compasión de ti mismo. Ten compasión. ¿Veis la diferencia, hermanos? Alguien que anda en el Espíritu Santo está en un pozo de desechos humanos. Y es el ser humano más feliz y bendito de sobre la falta de la tierra. Pero una persona egoísta en el occidente. Yo, yo, yo. Es el ser más miserable de sobre la falta de la tierra. Hermanos, andad en el Espíritu. No permitas que la autocompasión tenga cabida en tu vocabulario. Pedro no sabía que estaba siendo usado por el diablo. Y más adelante, Cristo vuelve a decir a Pedro. Simón, Simón. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rugado por ti. Para que tu fe no falte. Hay que entender, sí, hermanos, que tú y yo tenemos un enemigo bien grande en esta mañana. Nuestro enemigo es Satanás. Pero te recuerdo otra cosa. Nuestro enemigo es grande, poderoso, más fuerte que nosotros. Pero el que es por ti es cien millones de veces más grande que Satanás. El todopoderoso de Israel. Rey de Reyes y Señor de señores. Si él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Satanás quiere matar la vitalidad de tu vida. ¿Quiere matar la vitalidad de nuestra iglesia local? Y si no puede perseguirnos desde afuera, como en la China, va a seducirnos desde adentro. Aquí tenéis un texto muy severo. Hebreos 12, 15. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El peligro de los falsos pastores y profetas y falsos hermanos, como nos recordó Javier Pérez, un predicador catalán el otro día, es que están entre nosotros. Ahí está el problema. Cuando te persiguen desde afuera, tú sabes que son tus enemigos y tienes que estar con los desechos y sabes quién es tu enemigo y quién es por ti. Pero cuando serás seduce desde adentro, es mucho más difícil saber quién es del Señor y quién no es del Señor. De ahí la necesidad de oración, intercesión, ser gente despierta con los ojos espirituales alumbrados para no ser engañados. Y lo que vamos a ver en la segunda carta de Pedro es que él dedica todo el segundo capítulo al tema de falsos maestros y falsos hermanos para proteger a la iglesia. Así que, hermanos, tenemos un enemigo y no solamente nos va a atacar desde afuera, sino también desde adentro. Y por eso hay que estar velando en oración para no ser engañados. Y quiero que sepáis también, hermanos, que Satanás no va a acercarse a ti vestido de negro, con dos cuernos, su colita y una música triste. Cuando Satanás se acerca, va a venir gracioso, con datos de chistes, amable, besitos, eres una máquina. Satanás se disfraza como un ángel de luz. Como con Eva en el principio en el huerto. Oye, Eva, ¿con qué Dios te ha dicho? No comas de todo árbol. ¿De verdad piensas que Dios quiere sofocar tu autonomía? ¿De verdad Dios te va a negar algo que a ti te encanta, Eva? Come el fruto. Sé una diosa. Cumple con tu sueño. Se trata de ti, de ti, de ti. Esta es la voz del diablo. Esta es la voz del falso profeta. No es la voz que nos lleva a glorificar a Dios, sino a saciar, satisfacer nuestro ego autónomo. El Dios que Satanás produce es un simple títere que obedece nuestros caprichos y antojos humanos. Por eso es muy importante que estés en una iglesia donde tú te sientes confrontado por tus pecados. Si tú vienes a una iglesia y cada fin de semana te estoy diciendo, eres maravilloso. Tú vales mucho. Tú eres una máquina. Tú eres lo mejor que hay. Hay un problema, hermanos. La palabra de Dios confronta al pueblo. Y las ovejas reciben dichas palabras. A las cabras no les gustan. Pero las ovejas necesitan palabras también de confrontación, no solamente de consolación. Satanás entonces es un ángel de luz, pero su meta es ser un león rugiente. Él quiere devorarte. Y por eso dice, anda alrededor buscando a qué. ¿A quién devorar? O sea, vi un documental cuando era pequeñito y se trataba de leones. Y el documental explicaba varias cosas. Y en un punto del documental fue muy interesante para mí. No era creyente. Pero decían que cuando un león va a atacar un grupo de... ¿Cómo se llaman estos animales que siempre están atacando? Cacelas. Un animal de estos. Lo que hace el león es que está ahí escondido en la hierba esta seca amarilla. Y antes de atacar al grupo de gacelas, se enseña unos breves segundos al grupo para que el grupo empiece a correr. Y en estos segundos que el león ve el grupo correr, se fija en el más lento y el más débil. Y va a por este. Y aunque hay otra gacela más cerca del león, el león va a por el más débil. Y esto es exactamente como funciona Satanás en el reino espiritual. Él va a ir a por los hermanos débiles, flojos. Y de ahí la necesidad, hermanos, de estar congregándonos constantemente. Porque aquí en la iglesia local, tú con tus hermanos y hermanos en la fe, hierro con hierro se aguza. Proverbios 27 y 17. Y aquí nos estimulamos al amor y las buenas obras. ¿Os acordáis en enero cuando la hermana Eva nos envió la ilustración de unas ascuas? Y tú coges una ascua que está en un fuego encendido, sacas la ascua. ¿Qué va a pasar con la ascua? Aunque esté encendida. Se apaga. ¿Cómo puede esta ascua volver a encenderse? No hace falta aplicar esto, ¿verdad hermanos? Para ser crentes fuertes, animados en el Señor, necesitamos rodearnos de gente que nos edifique en el Señor. Gente madura, gente sensata en Dios, gente que nos hable del Señor Jesucristo. Dios te ha dado una iglesia para protegerte del ataque diabólico. Entonces una iglesia entonces que está predicando la verdad, que está orando, que llama a los hermanos a vivir en santidad. Es una iglesia que te va a proteger en el día y futuro de ataques diabólicos. Qué importante es hermanos entonces orar para que la palabra sea predicada aquí, para que hacemos una iglesia de oración y para que todos andemos en santidad. Sí, metiendo la pata, pero cuando metemos la pata, confesamos nuestros pecados, todo está perdonado y volvemos a empezar. Para acabar pues, Satanás te odia, Satanás quiere devorarte, Satanás quisiera ahora mismo si Dios se lo permitiese acabar contigo. Satanás es un león rugiente, pero la buena noticia de las Escrituras es que nosotros tenemos al león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 5.5, eres el león, el león de leones. Y cuando el león nuestro se pone a rugir, todos los demonios se van huyendo. Espero pues hermano, que tú entiendas en esta mañana, por muy poderoso que sea Satanás y sus seguidores, que tu Dios, que tu Salvador es infinitamente más poderoso y glorioso que Belzebú. Cristo es el Hijo Eterno de Dios. Y recuerda lo que os dije la semana pasada, Satanás no puede hacer más allá de lo que Dios lo permita. ¿Se acuerdan del ejemplo de Job? Sí, Satanás, haz lo que sea con él, pero no pondrás tu mano sobre él. Satanás está bajo la soberanía del Señor. Por lo tanto, descansa, ronca bien esta noche confiando en el Señor. El león de leones es por ti. Por lo tanto, este león rugiente es un simple simba. No es nadie, es un cachorrito, es un osito de peluche. Cristo es por nosotros. Por lo tanto, Satanás no va a vencer. Los mismos demonios decían, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Y salían huyendo. Entonces, hermanos, como congregación, ante las dos vertientes que estamos viviendo en España, la primera vertiente es incorrecta porque Satanás existe, pero la segunda vertiente también es incorrecta porque nos hace vivir obsesionados con Satanás. No, un cristiano sano no vive obsesionado con Satanás. Vive obsesionado con el Señor Jesucristo, la gloria del Padre, el poder del Espíritu Santo. Y si vivimos en obediencia a este Dios, cuando Satanás se nos presenta, le resistimos en el nombre de Dios y él se alejará de nosotros. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti pan comido. Conclusión. Hoy hemos visto tres puntos en este mensaje. Uno, sed sobrios. Vimos que hay que ser sobrios porque Cristo viene pronto. Una persona sobria piensa en las cosas venideras. No seamos llevados por nuestras emociones, sino por la verdad de la palabra y que esta verdad produzca emociones bíblicas en nuestros corazones. Seamos sobrios. Dos, velar. Velemos antes de orar. Velemos durante la oración. Velemos después de orar. Vimos lo que pasó con Josué por no velar. A la ciudad de Lais por no velar. A la ciudad de Sodoma, a Lot, a Sansón por no velar. Velemos, hermanos. No solamente por nosotros mismos, sino por nuestras familias y también por nuestras congregaciones. Y finalmente, número tres, hemos hablado sobre León Suelto. Él es el diablo, el acusador, calumniador. Y comentamos que aparece como un ángel de luz. Ten compasión de ti mismo. Suena muy agradable a carne, pero es mortal. Resaltamos que nos odia porque nosotros pues estamos en Cristo. Pero alabado sea el Señor, que por muy grande que sea Satanás, Jesucristo es infinitamente más poderoso. No tengas miedo al diablo. Llénate de Cristo. Resiste al diablo. Y él huirá de ti. Y el pueblo de Dios dijo, Amén. Gloria a Dios. Oremos al León de Leones, pues, en esta tarde. Gloria al Señor. Padre, tu palabra es excelente. Es gloriosa. Es estupenda. En el sentido superlativo, Señor. Gloria a ti por cada escritura. Domingo tras domingo. Como hablas directamente por la palabra expuesta. Y Dios, es cierto que vemos varias desviaciones hoy día tocante al tema de Satanás. Señor, guárdanos del error, saduceo, de negar que Satanás exista. Porque tu Hijo nos enseñó claramente que Satanás cayó del cielo. Guárdanos también, Señor, de ver a Satanás por todos lados. De vivir vidas esclavizadas. Señor, haznos tener una mentalidad sobria, madura, bíblica, en cuanto a este tema de Satanás, Señor. Padre, en base al sermón predicado, queremos presentarte hoy tres oraciones. En primer lugar, tú nos has pedido que seamos sobrios. Sabemos que en nosotros, por naturaleza, no está dicha sobriedad. Y por eso oramos para que tu Espíritu Santo produzca en nosotros, así el querer, como el hacer tu buena voluntad. Como con gracia te pedimos por sobriedad, Señor. Y no solamente sobriedad en los ancianos y diáconos, sino sobriedad en todos los miembros, Padre. Danos peso. No permitas que seamos llevados por doquier, siendo llevados por nuestras emociones, Señor. Danos peso en el alma, convicciones bíblicas, y que tu verdad produzca emociones saludables en nuestro corazón. Señor, en segundo lugar, oramos para que tú nos ayudes a velar. A velar antes de orar. A velar en la oración. Y a velar después de orar. A velar por nuestras vidas, a ver si somos de ti. A velar por nuestras esposas y hijos a hijas. Y a velar por nuestra congregación local. Para que, Señor, yo no sea un falso maestro. Para que yo predique conforme a tu palabra, Señor, semana tras semana. Señor, vemos a Jesucristo orando sin cesar. Y nosotros queremos seguir su ejemplo. Y te pido, Señor, que nos des una pasión como iglesia por la oración congregacional. Que no es cualquier cosa acercarnos entre semana para buscar tu rostro. Yo entiendo que eres tú el que tiene que poner este sentir en los hermanos. Yo no puedo manufacturar esto. Pero te pido, por favor, Padre, que tú, Señor, nos des una iglesia de oración, de intercesión. Y no solamente orando como congregación, sino día tras día en casa con esas familias y a solas buscando tu rostro. Señor, si no oramos, si no velamos, si permitimos que la temperatura espiritual baje, enseguida, Señor, vamos a tener una iglesia permitiendo la carnalidad, el pecado, floreciendo los impíos entre nosotros. Señor, no permitas que esto suceda con nosotros, Señor. Guárdanos en el lugar secreto. Haz que te busquemos, que demos prioridad a la búsqueda de tu rostro, Señor. Obra tú también esto en nosotros, Padre. Y en tercer lugar, Señor, oramos porque sabemos que tenemos un enemigo bien fuerte, más poderoso que nosotros. Él es el acusador. Él es el calumniador. Él nos odia porque Él ve a tu Hijo en nosotros. Pero gracias, Padre, porque nos has dado una preciosa promesa en tu palabra. mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Gloria a ti, Padre, porque tú eres más fuerte que Satanás. Y sabemos, Padre, que no podemos resistirlo si no estamos en primer lugar sometidos a ti. Dios forja en nosotros sumisión, sumisión a tu grandeza, a tu palabra, a tus mandatos. Porque si procuramos resistir al diablo sin estar sometidos a ti, Satanás nos va a comer como si fuéramos patatas fritas. Señor, danos esta sumisión. Danos este celo por tu santidad. Guárdanos, Señor, del hombre de Satanás. Oramos, sí, por las iglesias perseguidas, no solamente en la China, sino en Afganistán, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Eritrea, Nigeria. Padre, protege a tu iglesia de los ataques diabólicos desde afuera. Pero también queremos orar por Europa, España, el occidente. Protege a tu iglesia de los ataques diabólicos desde adentro, Señor. De falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos, Señor. Danos discernimiento. Escóndenos en un lugar secreto para que seamos gente sobria, Padre. Defiende tu iglesia y que el león de leones ruja y deseamos, Señor, su pronta venida y te decimos hoy, Padre, Maranata, Maranata, envía a tu hijo, Señor. Oh, ven pronto, Señor Jesús y el espíritu y la novia dicen, ven. Y, Señor, por si hubiera alguien en esta mañana que no te conoce, es un extranjero tocante tu gracia salvadora. Dios, hazle entender que ahora mismo es un esclavo de Satanás. Está sujeto a los deseos de su amo. Señor, haz que clame a ti por salvación. Pon en él el clamor para que el león de leones venga hoy con su sangre derramada para perdonar todos sus pecados y librarle del poder del enemigo porque tú eres más fuerte que Satanás porque tú pones las normas porque no hay quien juegue contigo y sale ganando, Señor. Salva tú para la gloria de tu nombre y el pueblo de Dios dijo, Amén. Gloria al Señor. Aleluya.